Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Bueno, sí, me acabo de duchar y sí, voy en pelotas. Pero eso no es lo más importante. Hoy lo que vengo a contaros es un tema que tenía muchísimas ganas de tratar con vosotros. Y son cinco motivos por los cuales no deberías de viajar con un plan establecido. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, ya estamos aquí. En mi último viaje largo, no me refiero a México, sino me refiero a Cuba, tuvimos que improvisar, dado a las condiciones meteorológicas, porque tuvimos, por desgracia, un huracán. Si no habéis visto los vídeos de Cuba, os invito a que vayáis a ver los vídeos de Cuba, que os dejo una tarjeta por aquí. Son muy interesantes, pero a lo que vengo. Cuando estuvimos en Cuba, nosotros teníamos como un plan establecido, ¿no?, de lo que queríamos hacer. Pero debido al cambio climatológico, nos dimos cuenta de que tuvimos que cambiar nuestro plan e improvisar sobre el terreno. Y nos salió un viaje súper guapo, lo pasamos genial. Entonces, lo que quiero intentar deciros con esto es que ahora mismo vivimos en un mundo en el cual la tecnología nos está invadiendo de una manera muy potente. Y yo me di cuenta en Cuba, porque allí, por desgracia, el Internet todavía no va con la fluidez que tenemos aquí en Europa. Entonces, me di cuenta de que muchas veces preparamos demasiado nuestro viaje, es decir, que no dejamos nada para la improvisación. Entonces, quieras que no, las cosas improvisadas a veces, muchas veces salen muy bien y algunas veces salen mal. Pero hoy os voy a decir los cinco motivos que yo creo que son, los deberíais de tener en cuenta para no preparar vuestro viaje excesivamente. Pero no vamos a volvernos locos, ¿vale? Entonces, lo que vengo a deciros con esto es que si podéis tener vuestro billete sacado con tiempo, más que nada para ahorrar dinero, y si a lo mejor un mínimo de hospedaje. Pero no que tengáis todo sacado, todas las excursiones sacadas, todo programado, porque si lo tenéis todo programado, al final no vais a disfrutar del viaje. Porque ahora mismo lo puedes hacer todo vía Internet y olvidarte de la comunicación con la gente. Entonces, vamos a ver. Motivo número uno, haces amigos fácilmente. Porque, por ejemplo, cuando uno no tiene un plan, entonces lo primero que hace es, cuando llega a ese sitio, es preguntarle a todo el mundo. Entonces, ¿qué mejor que preguntarle a gente local que conoce ese lugar mejor que nadie? Así que, lo que tenemos que hacer es cerrar las jodidas guías León y Planeta esas y adentrarnos en la aventura, ¿sabes? Preguntarle a la gente, que eso es lo más bonito que existe en este planeta. Que no os dé miedo preguntarle a la gente que nadie os va a comer por ahí. A mí, yo a mí nunca me ha pasado nada y soy un preguntón. Así que, el primer amigo que hago siempre es el conductor del taxi o del Uber o incluso en aduanas. Ese es el primer amigo que hago en el país. Siempre le pregunto cosas, voy haciéndole un chequeo a todos los taxistas o a todos los conductores de Uber que me encuentro por el camino para que me den información de primera mano de dónde puedo comer, dónde me puedo hospedar, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Así con todo. Entonces, siempre voy recalcando información, aunque quizás con los cargos del país o vaya con gente del país, pero me da igual. Yo siempre voy intentando, buscando más, preguntando más lugares que no sean a lo mejor muy turísticos. Eso siempre me gusta. El primer contacto que tengo es ese, siempre con el Uber o el taxi. Luego también el Airbnb. Normalmente ya sabéis que no me hospedo mucho en hoteles, aunque también me gusta, pero me gusta más el Airbnb porque es un trato más cercano con personas de... Como puede ser tú o puedo ser yo, que no es que sea una empresa, sino que personas como tú o como yo. Aunque Airbnb últimamente se está poniendo también, que hay por ahí vipeñas que tienen empresas a tope, así que... Pero sí, normalmente cuando coge un Airbnb de una persona que es un particular, pues puedes preguntarle cosas, trucos, lugares, lugares poco turísticos, todo eso. Entonces eso también, quieras que no, es una ayuda. Otra buena fuente para conseguir información es compañeros de viaje que te encuentres por el camino. Es decir, sales a visitar un lugar, encuentras gente y siempre hay gente que o habla tu misma lengua o le cae en gracia a alguien y entonces pues estableces una comunicación y ya quieras que no, pues... Oja, pues sabes que esta noche de allí a nosotros nos pasó en Cuba, íbamos a quedar con unos chicos, luego vimos a otros en una plaza, luego nos encontramos con unos de Murcia... Yo que sé, es que pueden pasar tantas cosas, pues por eso hay que dejar un poco que todo fluya, ¿sabes? No que no hay siempre todo establecido, hay personas que van muy cerradas, ¿sabes? Que no, incluso no les gusta comunicarse... Eso no mola, eso es aburrido. Motivo número 2, cuando viajas al nuevo lugar lo único que quieres es explorar al máximo el lugar que estás visitando. Pero hay días que quizás te apetece echarle cojones y salir tú solo a explorar la zona, a encontrarte con alguien, a ver lugares que nunca habías visto, a buscar lo desconocido. Por ejemplo, a mí me pasó en Cuba que cuando salí por la mañana, a las 6 de la mañana, mientras que mis compañeros dormían, me encontré con el campesino ese y grabé un vídeo súper chulo, que eso es un recuerdo que se queda para mí para toda la vida, ¿entiendes? Bueno, y para vosotros que lo podéis ver en el canal, pero me refiero que ese momento de estar hablando con el campesino y contándome y hablándome y diciéndome... Y diciéndome cómo cuidaba sus cerdos, cómo cultivaba, cómo tenía su granja, cómo la cuidaba, todo eso para mí fue súper bonito. Entonces, eso es una manera de vivir el momento. No es ir a un sitio invadido de gente, es encontrar los pequeños detalles en el viaje. La emoción esa de sentir cosas nuevas a tu alrededor, en la que te hace sentir vivo y te hace sentir presente, te hace sentir algo en este gran mundo. Eso mola. Motivo número 3. Crea tu propio camino. Una guía de viajes, como cualquier otra guía o como cualquier otro vídeo de YouTube, que hay muchos youtubers que se dedican a hacer vídeos que son como guías de viaje, que yo lo veo genial, estupendo y maravilloso, está muy bien. Pero cuando tú viajas a un lugar, puedes hacer una cosa. Seguir esa guía al pie de la letra o puedes tú crear tu propio camino y explorar cosas nuevas. No todo tiene que ser blanco o negro. También hay grises, blancos oscuros, etcétera, etcétera. Mirad, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Me gusta a mí siempre poner ejemplos de mis viajes para que lo veáis todo mejor. Por ejemplo, yo cuando estuve en Tenerife hace poco, que también tenéis los vídeos por ahí en el canal, no paro de tirar spam, pero es para que lo entendáis, ¿vale? Cuando estuve en Tenerife hace poco, yo cogí y nosotros teníamos nuestro coche alquilado, que alquilamos un coche para poder movernos mejor, pero lo que a mí me gusta mucho ver cascadas, me gusta mucho ver naturaleza. Entonces yo estuve buscando por internet cascadas, pero no buscando en guías turísticas ni nada, sino buscando directamente en Google Maps, buscando directamente en pequeñas páginas web, lugares que no fuesen muy conocidos, ¿no? Entonces estuve buscando, buscando y al final encontré como una cascada que yo creía que estaba ahí en esa localización, pero entonces fui allí. Nos metimos en medio de un bosque que parecía que hubo una jungla y no llegamos a encontrar la cascada, pero aún así pudimos hacer unas imágenes de dron alucinantes. Eso, vamos a ver, ahí entre la niebla con el coche, para mí fue fantástico y no pude encontrar esa cascada que me hubiera gustado encontrar porque no la localicé. Incluso a lo mejor no he estado allí, pero quieras que no, eso me sirvió a mí para ver otras cosas. Entonces, a veces es bueno salirse de la ruta, muchas veces no encontrarás lo que pretendes encontrar. También me pasó en México con las chicas. Yo iba buscando un mercado que fuese de antigüedades, ¿no? Pero iba buscando un mercado de antigüedades, pero de cámaras y todo eso, y nos colamos en una galería de antigüedades que eran cosas carísimas, que no nos las podíamos permitir y súper ostentosas, que para nada era lo que yo estaba buscando. Pero bueno, vimos otras cosas diferentes. Es como que me gusta salirme de la ruta porque quizás me encuentre algo súper guay, que no he conocido o que de otra manera quizás nunca conocería. Entonces yo creo que es una buena manera de ver cosas diferentes. No tiene que ser todo exactamente como lo veis en otras personas que hacen o como veis en guías o como veis en internet. Hay que intentar irse un poco de lo establecido porque es lo que de verdad mola. De verdad te puedes encontrar cosas muy guapas. Número 4. Si no tienes un plan, nunca vas a tener un mal plan porque todo lo que te pueda pasar tiene que ser bueno. Es muy raro que todo lo que te pase si no tienes plan sea malo. Siempre pueden pasar cosas positivas. No te ates nunca a... Bueno, lo de los hoteles lo dejamos a un lado porque yo soy anti-hoteles. Pero no te ates, por ejemplo, a reservas con excursiones, a todas esas cosas porque puede cambiar el clima, puede cambiar muchas circunstancias. De que a lo mejor esa excursión no es lo que esperabas después de haberlo revisado en unos días. Ya lo tienes sacado. Ahí pueden pasar muchas cosas. Entonces yo te recomiendo que primero antes de reservar nada estés muy seguro de lo que vas a reservar. Y que no lo reserves con tanto tiempo de antelación. Es decir, las excursiones siempre van a estar ahí. Puedes reservarla en cualquier momento. Por ejemplo, los Airbnb. Nosotros cuando reservamos el Airbnb no lo reservamos para todos los días. Yo normalmente siempre reservo cuando hago un vuelo, reservo el vuelo y el Airbnb para un par de días. Y ya después veo por qué quizás ese Airbnb no me agrade y entonces coja otro Airbnb mientras que estoy allí, que no me cuesta nada. Y lo que os venía a decir con los hoteles. Por ejemplo, los hoteles no me gustan porque ellos te proponen como un horario fijo. Tienes tu horario fijo para el desayuno, tu horario fijo para la cena, tu horario fijo para la comida. Y a mí me gusta ir más por libre. Es decir, que yo sea el dueño de mi tiempo. Nadie me diga a mí cómo debo organizarme. Vale, que sí, que te cambien la sábana de la cama, que todo eso, pero no compensa. A mí me gusta más tener libertad que tener a alguien que me hace tocando la puerta, me limpiar la habitación. Todas esas cosas no. Yo sé hacerme la cama solo y no necesito a nadie que me limpie nada. Así que mi motivo es ese y creo que es un motivo bastante bueno por el cual no me gusta atarme. Me gusta tener libertad total y poder elegir yo cuándo hago las cosas y cómo hago las cosas. Por ejemplo, cuando estuvimos en Tenerife también, reservamos para ver el Teide. Y mira tú, no lo cancelaron porque las condiciones meteorológicas no eran favorables. Entonces tuvimos que cambiar nuestro plan y hacer otra cosa. Así que sí que el viaje es eso. El viaje es sorprendente. Y a raíz de eso, el número 5. 5. Descúbrete. Cuando no hay un plan, siempre vas a tomar las decisiones desde el interior, desde lo que realmente quieres hacer. Entonces a mí me gusta eso bastante porque me gusta investigar cosas que me molan, pequeñas fricadas que a lo mejor me gustan ver. Todas esas cosas las descubres cuando estás allí, cuando el país te transmite. Oye, pues sabes que aquí podemos ver cosas, sabes, le has preguntado al taxista, le has preguntado al otro. Entonces todo eso te ayuda a descubrirte de ti mismo realmente qué es lo que quieres hacer. ¿Entiendes? ¿Entendéis? Realmente lo que quieres hacer. Entonces es una manera muy bonita de poder visitar el lugar que vayas a visitar de una manera más cercana. También es muy común entre los viajeros encontrarnos con un montón de dificultades en nuestro viaje. Porque tened en cuenta que estamos en un país que no es el nuestro y no contamos con recursos. Ni, eh, yo conozco al vecino, eh, yo conozco a aquel. No contamos con esos recursos. Entonces hay que tener en cuenta que el plan por eso no es tan importante. Lo que importa realmente es encontrar tu propia manera de disfrutar del viaje. Eso es lo que de verdad importa. A veces nos saldrá bien y a veces nos saldrá mal. Pero la esencia del viaje no es sobre la experiencia perfecta. Eso tenerlo en cuenta. O sea, lo perfecto no existe. Lo perfecto es lo que nosotros queramos que sea perfecto. Ok, un último apunte. Cuanto más grande sea el mundo que vemos, más grande será nuestro corazón. Y más podremos dar. Así que todo el mundo a viajar como locos. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Me lo podéis dejar en comentarios. Me podéis dejar qué opináis sobre esto y todo lo que he comentado. Y podemos abrir un debate. Y ya sabéis que leo todos los comentarios. Si me dejáis un like, os suscribís, lo compartís y todo eso. Me ayudaréis mucho en este canal. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Chicos, sed felices. ¡Bum! ¡Gracias! ¡Bum! 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 Gracias por ver el video.